La noche que te fui No me diste No me diste De todo el alma Sentí que me radiabas Todito el corazón Que pocas, que pocas La tiene La ve en el mercado Cuando te está hablando De todo lo que soy Un perro callejero Es más una vecina Porque en un cielo Mujer no te quieres Ni a ti Nos quedaron Te acuerdas De todas Estas noches Conmigo Te morías Cuando se amó Pero ahora Que me acuerdo Para que sigo Llorando Para que sigo Llorando Si a ti No importa Que te haya sido Voy a gozar A la vida Para mandarte A mi amor Y te van a decir Un perro callejero Y que tronzo ha quedado De todo Y si fuertemente me dejaste Porque lo tenía chiquito Pero el bigote, mija Y no le faltes Esa es la pensada Y tú Y allá Allá mirando su mano Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí no me importa Que te hayas ido Voy a usar la vida Para mandarte al diablo Lo que ha quedado de tu amor Porque la noche que te fuiste Se llevó mi almohada, mi cobija Hijo de su mano Me diste Hasta la gripa H1N1 me dio En toda la Hijo de su mano Hijo de su mano